11 de la mañana, 35 minutos. Y se viene la Navidad bien Pupis. Puedes sumarte la movida por un arbolito con regalos para toda la familia. No dejemos afuera al más mimado del hogar y que tenga su sorpresita navideña. Tenés que ingresar a pupis.com.ar y encontrar juguetes, indumentaria, alimentos, snacks súper ricos y muchas sorpresas más. Y eso sí, dicen que el 24 hasta un caraboque de la tía se bancan, pero pirotecnia cero, por favor. Hagamos que toda la familia disfrute a pleno de la Navidad Pupis, Las Mascotas Primero Siempre. Buenos días, América. Bienvenidos y bienvenidas al primer reality de sueños de la República Argentina. Te levantaste transpirado, te levantaste abrumada, pensando que estabas haciendo la BTV y que el inspector era Daniel Miglioranza. No sabés qué hacer con ese sueño, es acá. Acá lo podés transformar en algo grande, en algo para vos, en algo a tu medida. Bienvenidos y bienvenidas al Soñando. Tenemos dos participantes que van a recorrer la pista, que se van a someter al excelentísimo jurado para llevarse un pase para Megatlón, poder hacer deporte y dormir como bebis y seguir soñando con famosos y con famosas, como tanto nos gusta, como tanto disfrutamos en este espacio de Punto Caramelo. Saludamos al jurado Solcito. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Desde cualquier lado que estén, quiero agradecer por estar aquí presente. Quiero agradecer mis medias, Silvina Agarré, y quiero agradecer este peinado que me hizo hoy Robertito Funes Ugarte, así que gracias por todo eso. Preciosa. Saludamos al jurado, a Shulkin. ¿Cómo estás, Shulkin? Muy contenta, por supuesto, de estar acá. Vengo de viaje, vengo de viaje. Estuvimos en Euro Disney con un grupo hermoso del sueño, en donde soñamos en montañas rusas para ver qué pasaba con el REM en ese momento. Así que traigo mucho, mucho input, mucho alimento para poder llegar a todos ustedes. Vamos a recibir entonces al primer participante o a la primera participante del Soñando. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo te llamás? Antonio, mi nombre. Antonio, ¿cuántos años tenés? 24. Antonio, 24 años. ¿En qué barrio estás? En el barrio de Palermo. ¿En el barrio de Palermo? ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a soñar juntos entonces. Antonio, todo tuyo. A ver, este es el sueño que le faltó a Borges para ganar el premio Nobel. Es así. Un pasillo blanco, un horizonte infinito, inalcanzable, y arranco yo caminando. Voy caminando y escucho que me hablan. Miro para atrás y ¿quién es? Carlos, el indio Solari. Y empezamos a caminar juntos, charlar, conversar, y vemos que a los costados se abren puertas. Se abren puertas y cuando vos te acercabas a cada una de las puertas, tenías que elegir una carta. Vos elegías una carta y cada una de esas cartas eran distintos momentos. Momentos históricos, políticos del país. A mí me gusta mucho la política. Momentos históricos de la vida de los redondos y momentos históricos de mi vida. Entonces, vos sin ver agarrabas una carta, veías qué decía y entrabas en esa puerta. Y revivías un recuerdo con el indio, con los comentarios del indio. Así pasaba por distintos cumpleaños míos, distintos recitales de los redondos y la muerte de Perón. Ahora que me acuerdo. Y era yo charlando con el indio a lo Felipe Piña con Pergolini. ¿Se acuerdan? En el programa de historia. Bueno, era más o menos esa experiencia donde entrábamos y salíamos en distintos momentos, como en una Matrix, conviviéndolo con el indio, con su mirada, dialogando, discutiendo también en ciertos momentos, ¿por qué no? Y así íbamos por la vida. En un momento, solo la alarma, me desperté. No tuvimos mejores. Antonio. Sí. Increíble relato. Ahora estás en manos de ellas, del jurado. A ver. Completamente emocionada, Antonio. Verdaderamente me parece que fue una performance impecable. Me parece que recorriste ese túnel, como recorriste esta pista de una manera implacable. Que si hubiese un premio Nobel de los sueños, posiblemente te lo hubieses merecido. Te digo porque verdaderamente pusiste política, pusiste música, pusiste literatura. Mezclaste a Perón, con el indio, con Borges, con Felipe Piña, con Pergolini y con Matrix. Así que verdaderamente esto es lo que nosotros queremos y esperamos como jurado en esta instancia del certamen. Me voy a poner de pie y cuando me pongo de pie, que no te pongo, chicos, ya saben. Un 5, Antonio. Felicitaciones. Excelente. Muchísimas gracias. Tenés un 5, Antonio. Vamos a ver qué dice el jurado. A ver. Antonio, Antonio, te escuchaba, 24 años y tu voz me dice que tenés 40. Siento que sos un alma vieja. ¿Qué estudiaste o qué estudias, Antonio? Estudio Comunicación Social. ¿En la UBA? En la UBA. Por eso, bien, bien. Se me hizo largo en algún momento igual tu sueño. Tuvo épica. Se nota que sos un tipo leído, que la UBA está haciendo mucho efecto en tus sueños. Me preguntaba también, ¿qué pasa? ¿Tenés el recuerdo de alguna carta que mencionaste? ¿De qué se trataba? ¿Las cartas, las puertas? No lo entendí bien. La muerte de Perón, el 2 de julio del 74. Me distraje. Un recital de Los Redondos en la rancha River, con la que yo convivía con lo que me contaba mi tío, que había estado, y lo que me contaba el indio. Bien, te estoy haciendo repetir todo. Bien, Antonio. Bien. No hay problema, lo podemos hacer. Me gustó, me gustó. Se nota que sos un tipo leído. La verdad, te felicito. Mi puntuación es un 8. Vamos, por la vida. Tenés entonces, Antonio, muchas posibilidades. Tenés 13 puntos en este momento. Vamos a escuchar a tu contrincante, Antonio. Aguarda en línea entonces. Saludamos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Juan Ignacio. Juan Ignacio. ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años. Juan Ignacio, ¿25 años de qué barrio? Villa del Parque. Villa del Parque. ¿Estás listo para recorrer la pista del soñando? No. No esté listo. Todo tuyo entonces, señor director. Bueno, mi sueño es así. Yo, de chico, era muy fanático de Harry Potter. Y había visto muchas veces la primera película. Primera. Primera, dijo. Y tenía un problema también con que mis papás todas las noches veían bailando por un sueño. Y yo tenía una obsesión con una persona que estaba bailando por un sueño, que es la que aparece en el sueño. En mi sueño. Y nada, el sueño yo, de lo que me acuerdo, porque ya pasó bastante tiempo, entro a un ajedrez humano y tengo una rivalidad y tengo que enfrentarme a el famoso que es Graciel Alfano. Y tengo que ganar una partida de ajedrez humano, subiéndome al caballo y compitiendo contra ella. Y yo me acuerdo que termina y me levanto muy exaltado porque ella me rompe el caballo que es donde yo estaba subido y me caigo al piso. Así que mi sueño, básicamente, se trata de hacer al fano, destruyendo mi caballo y ganándome una partida de ajedrez. Perfecto. Juan Ignacio, está más que claro, has recorrido la pista y ahora el jurado es quien va a dar el veredicto. Juan Igna, un disgusto, verdaderamente. Comienza tu sueño y cuando decís la primer de la torre del ajedrez, verdaderamente nos caemos todos. Se siente acá como un gol cuando pega en el poste y sale, que hacemos todos, uh, sabiendo que entraste en un terreno bastante complicado. Lo sentí un poco incómodo, Ignacio. Juan Ignacio, no me gustó, estuve esperando que empiece. Se costó el arranque, Harry Potter, no sé bien dónde quedó con respecto a Brasil Alfano. El bailando, el ajedrez, creo que le pusiste mucho esfuerzo vos y los coach seguramente. Pero recomiendo comer más liviano la próxima para dormir un poquito más sereno y llevarte esta nota, Juan Ignacio, que hoy para vos es un 5. Pero es la misma nota que le gustó. No, un disgusto, si no era un 10. Juan Ignacio, tenés un 5. Vamos a ver qué dice el jurado. De acá, Juaní, estoy muy contenta con el nivel de sueños que estamos teniendo. Muy, muy contenta. Se nota que hay gente preparada y eso me gusta. Raro que alguien de 25 años esté obsesionado con Graciela Alfano, querido. Me parece que le faltó, de todas maneras, un poco de consistencia a tu sueño. Hay una página que se llama YouPorn, que tiene una categoría que se llama MILF. Me parece que tenés que ir a esta plataforma porque tu obsesión tiene que ser materializada. Juaní, mi puntuación es un 6. Uf. Me perdí con la cuenta. Le preguntamos a producción, ¿quién ha ganado entonces? Antonio, 13 puntos. Juan Ignacio, 11 puntos. Juan Ignacio, te decimos chau y buen año. Y Antonio, te decimos que ganaste. Vamos, todavía. Ganaste el soñando. Antonio, 24 años de Palermo, te llevas un pase para Megatlón para que le des a la bici fija, para que entrenes, para que ese cuerpo pueda descansar bien de noche y tal vez vuelvas a llamar y vuelvas a ganar porque la vida muchas veces es repetitiva. Antonio. Impecable. Muchísimas gracias. Feliz año y Juan Ignacio, lo mejor para vos también. Cortó, indignado, indignado y en este espacio publicitario está vacante para todas esas marcas que quieren apoyar el soñando, marcas de afuera, marcas con rúcula, marcas con toda la viva, sin factura, acá, en este el primer certamen de sueños de la República Argentina. Punto Caramelo, los sábados a la mañana, en Urbana Play.